Pues vale, cuando ustedes quieran. Estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Bueno, buenas noches habitantes del multiverso. Bienvenidos a una noche más aquí en el Gallinero Squad. Como podéis ver, hoy hemos cambiado la alineación principal. Tenemos una nueva incorporación. Y nada, bueno, yo soy Pencho Boy, soy vuestro Sipu de Friquismo y voy a dejar que mis compañeros se autopresenten y bueno, pues empezamos por el nuevo. Así que, Carlos. Yo soy Carlos, me incorporo aquí a los directos a ver cómo funciona todo esto. Soy novato, tampoco... Un poco friki, pero vamos a ver cómo funciona esto. Podemos hablar. Buenas noches a todos. Pedro. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos en otro debate friki más orquestado por nuestro Sipu Pencho. Así que a ver qué ha dado la semanita. Tipo noticias, recomendaciones y tal. Cuando tú quieras. Bueno, pues nada. Pues antes de empezar quisiera disculparme con la gente porque prometí, prometí que para esta semana anterior iba a hacer el vídeo de la crítica de Mortal Kombat. Me ha sido imposible. Bueno, no quiero decir imposible, pero complicado y no he podido terminarlo. Si no pasa nada, esta semana lo tendréis. Pero no me quiero comprometer. Bueno, ya sé que me pase lo mismo y no quiero ser ese típico, esa típica persona que promete cosas y luego no las cumple. Quiero que me tengáis en buena estima. Y nada, pues vamos a empezar con la primera noticia. y es que Marvel Studios publica un avance oficial de la fase 4. Nos ha dejado un primer adelanto con un nuevo trailer, con la voz del gran Stan Lee en off, con escenas de las películas que ya hemos podido ver y con algunas escenas nuevas de la futura película de los Eternos. No sé si habéis visto el vídeo, Pedro. Sí, sí, lo he visto. Pues de momento sí, o sea, no me dice nada. Prometen, prometen y prometen como tú con los reviews, pero de momento no sé por dónde van a ir, la verdad. La peli de los Eternos pues tiene mejor pinta de lo que me esperaba. Pero poco más que decir, la verdad. Carlos, tú no, tiene un buen plantel la de los Eternos. Yo espero, la película promete más que Sanxi, a mí no sé, a mí me promete más la de los Eternos que Sanxi. Sí, estoy de acuerdo. Sanxi es que parece una de artes marciales al uso y poco más. Sí, sí, sí. Bueno, aparte del vídeo que hemos podido ver, pues ha salido el calendario oficial de los próximos estrenos de las películas de Marvel y bueno, pues voy a voy a empezar a decirlos la fecha de estreno de la película y si queréis que... Una cosa, ¿salen también series? No, yo solo apunto a las películas. El calendario de series, bueno, ya se dijo en su momento el calendario de series. Este año tenemos, en junio creo que era Loki, a finales de año si no pasa nada creo que es... Entra en la misma fase, ¿no? Me imagino. Sí, claro, sí, sí, lo que sería la fase 4 las series que van a salir entran dentro de la fase 4. Perdonad un momento, Leo en el chat que ZaynsFN nos ha hecho un raid. Muchas gracias por promocionarnos, un saludo. Muchas gracias, ahora voy a pegar sin cultura que es un raid. Luego te lo explico, míralo en Google pero no compartas pantalla. Pero muchas gracias. Bueno, voy a empezar a decir las películas y la fecha de estreno y si queréis vamos comentando un poco. Bien, para el 9 de julio de este año tendremos La Viuda Negra. Aquí ya hemos hablado un poco Pedro y yo sobre todo lo que pensábamos y esperábamos. Carlos, como tú eres nuevo, si quieres comentar algo de La Viuda Negra. No sé, me parece que llega un poco tarde. ¿Sabes? No sé si va a tener mucho que ver para la fase 4. ¿Sabes? No sé, yo por lo que de los cómics tampoco quiero spoilear pero la Natasha no sé si no sé si sabes por dónde va la cosa. ¿Sabes? La careta, la supuesta careta o no sé. A ver por dónde va la cosa. A ver por dónde va la cosa. Bueno, yo ya que hice mi adelanto de cuál creo que va a ser el villano. Bueno, el villano se sabe ya. Es Taskmaster pero qué mal estar debajo. Pero bueno, tampoco me quiero repetir. Así que bueno, proseguimos. La siguiente película que se estrenará este año el 3 de septiembre va a ser Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos. Y aquí hablamos de su trailer la semana pasada. Y vamos a ver Pedro. Igual, Pedro y yo ya comentamos un poco lo que pensamos de ella y pues lo mismo te digo, Carlos, si quieres añadir tú algo. Es otra película más de pelea, ¿sabes? De estas de de chinos. No sé, a mí no me no me despierta ningún hype, ¿sabes? La veré porque la veré, ¿sabes? Pero lo haré mismo decir, espero de más eternos que la de esa, sí, la verdad. Me ha dado mala atención. ¿Quieres añadir algo, Pedro? No, perdona, Pencho, que te diga. Cuando hablas se te oye mucho ruido de fondo. No sé si te está rozando el micro con la camiseta o algo. Puede ser, a lo mejor. ¿Mejor ahora? Se sigue oyendo ruido de fondo, pero bueno, es igual. ¿Ruido ruido de fondo? Sí, pero solo cuando hablas, no sé por qué. O sea, pues que muestra el micro o... No, no, es como si rozase con algo, no sé, no entiendo, no sé decirte la verdad. No, es peor. ¿Ruido oyendo? Sí. Ya. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. ¿Tú qué? ¿Y ahora? ¿Nos oyes? No, tiene los auriculares fuera. Son los cascos, sí. Habla, Pencho, Rafa. ¿Sí? Sí, es que tienes conectado el micro de los cascos en lugar del de... No, 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 Tienen pinta de tener, no lo sé. Ahora no te oigo. ¿No me oyes ahora? Ahora sí, y ahora perfecto, sin ruido. ¿Sin ruido? Vale, no sé, no sé, vale, por los oreos y auriculares, no se oye eco en el... No, no, no. Vale, vale, bueno, voy a subirle un poquito a por los oreos y auriculares, de acuerdo. Pues, perdonad a la gente. Bueno, por dónde íbamos, te iba a decir que estoy de acuerdo con Carlos, que la peli de Sanchi, lo que me llama, la veré igualmente, pero me parece una peli de artes marciales más al uso, metida dentro del universo Marvel con calzador, tampoco... Incluso me da a mí que es un poco tono también a la de... a la de... a la de Ant-Man, ¿sabes? Tiene un poco de chiste, ¿sabes? Es un poco... No sé, veremos a ver cómo está, la verdad. Vale, pues seguimos, lo puedo ver. ¿Quién me dice por ahí? Sí, te estaban avisando también de lo del ruido. Que solo me gustaría a mí, la de Sanchi, oigo por aquí, ¿no? Vale, 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 pues ahora si se oye bien, la gente no tiene quejas. Sigo con los... Sigo. Luego ya sería este mismo año también el 5 de noviembre Los Eternos, ¿vale? Película que, bueno, todas estas películas que estoy diciendo en teoría ya se tenían que haber estrenado. Ya, bueno, pero las circunstancias mandan, supongo. Y nada, ¿qué esperáis de Los Eternos? Ya que estamos con ella aquí ahora. Pedro, por ejemplo. La pueden hacer bastante épica, no sé, la verdad es que lo que he visto, el poquito que se ha visto me ha gustado, la pueden hacer bastante épica y puede estar chula. Tipo, no sé, tipo Ragnarok, bueno, tipo Ragnarok, voy a decir, no como la película, sino como la historia. Entonces la pueden hacer bastante épica con los ancestros y con la historia de Los Eternos que es bastante original. Ahí juegan dioses, juegan la genética, juegan, no quiero spoilear nada, pero si lo hacen bien puede estar chula. Carlos, yo opino igual. Yo estoy esperando, antes, es que es la que más, espero, la verdad, y por el plantel sobre todo, ¿sabes? Tiene un buen plantel. Hay un plan y hay un plan y hay unos cuantos buenos, ¿sabes? Yo la espero con mucha, mucha ganas. Yo la verdad es que tengo un poco que me da igual si os digo la verdad. No sé, no conozco absolutamente nada de Los Eternos. Estoy un poco verde en ese tema. En principio no me llama mucho, la veré y seguramente estará bien, no lo discuto, pero en fin. Siguiente película para este año y la última que se estrenará este año del calendario Spider-Man No Way Home el 17 de diciembre. Lo mismo, Spider-Man, la nueva, la que va a afianzar el multiverso. Esperáis algo, bueno, Pedro y yo ya hemos comentado alguna vez, no sé si quieres añadir algo más, Pedro, de Spider-Man No Way Home. Es que me gustaría que le haces muy fino con el tema de los multiversos porque lo mismo pueden hacer algo que sirva, que pueden meter una pata enorme y echar a la gente fuera, digamos, cuando hagan alguna cagada, si hacen una mala comedia con los multiversos o una mala batalla con los tres, no sé. Espero que hile en fin y que lo hagan bien. Carlos. Esperaros que a ver si no va a salir el multiverso, nos estamos aquí flipando un poco, ¿sabes? Que nos han metido varias veces a una... Sí, hay mucho hype y no se sabe. Con todo lo que está confirmado de actores de otras películas de Spider-Man, vamos, no sé, ya tendría que ir al muy fino. Nos han metido un mandarín en Iron Man 3, luego el prieto en WandaVision, vamos a tomarlo con un poquito de... ¿sabes? No está claro en todo, ¿sabes? Pero sí, también tengo ganas de verla, Spider-Man es Spider-Man. Vale, pues ya nos vamos siguiendo el año que viene, al 2022, y la primera sería Doctor Extraño en el multiverso de la locura. seguimos con los multiversos. Esto me deja un poco descuadrado porque yo pensaba que Doctor Extraño se estrenaría antes que Spider-Man, pero por lo que veo, Spider-Man va a meter el multiverso antes que el Doctor Extraño. Y como el Doctor Extraño en principio le daba comanda a visión, pero no sé qué pensáis al respecto. Carlos, por ejemplo, o no, ¿sabes? O no, o al final de la película, los últimos cinco minutos te sacan los dos de Spider-Man, ¿sabes? Y dices, vale, para bailar con Doctor Strange, ¿sabes? No sé, yo no lo tengo todavía. Hasta que no lo vemos no se puede saber. Perdona, dicen en el chat que si nos cogimos los viajes en el tiempo de Endgame y estoy de acuerdo. O sea, Infinity igual me gustó y Endgame la cagó bastante. Estoy bastante de acuerdo con lo que... Entonces me imagino que... Hombre, vamos a ver, es una fase y es un inicio de fase. Me imagino que lo tendrán todo pensado. Marvel siempre ha tenido un plan. Sí, en ese aspecto yo doy fe y me juego el brazo a que este calendario puede variar alguna fecha, pero que estas películas que se dicen se van a hacer. Algunas están ya rodadas. Todas estas de las que estamos hablando están ya rodadas o rodándose. Pero las que vienen luego más adelante estoy convencido que se van a hacer igual. No es como cuando salió el calendario DC al principio que algunas ya ni se les espera. De hecho, iba a haber una película de Cibor. Eso yo creo que no va a pasar en la vida. Por lo menos no creo que lo vea yo. Después del Zack Snyder que le han dado más profundidad al personaje estaría chula, pero de inicio antes de eso poquita gente la vería la verdad. Sí, sí, lo veo complicado. Siguiente película para el año que viene. El 6 de mayo. Thor Love and Thunder dirigida por Taka Waitiki que fue el autor de la anterior película de Thor. Que fue esa comedieta que vimos todos. Bueno, no sé qué pensaréis vosotros. A mí me pareció como si estuviera viendo un aterrizado un agárralo como puedas pero de superhéroes. ¿Sabes? Una cosa así. Me reí mucho, me pareció muy divertida, me entretuvo, pero para mí eso no es Thor. No sé si queréis añadir algo más. Pedro, por ejemplo, tú mismo. A mí me decepciono bastante. O sea, vamos a ver, como comedia, ¿vale? Como película del universo Marvel no la veo. O sea, no me gustó, no me gustó. No me gustó nada. Chascarrillos malos, Hulk mal utilizado, hay personajes muy chulos que pueden haber entrado. Yo me he leído la saga de Planeta Hulk y tal y pueden haber hecho cosas mucho mejores que una película en de enlace convirtiéndolo en una mala comedia porque me parece que el final es la que enlaza con Infinity War. Al final de todo Carlos. Este director siempre ha sido un poco bien. Le gusta mucho chistes tontos, ¿sabes? También siguieron un poquito con la de Bordo. Me pasa a mí que va a seguir un poquito con la línea. Sí, David en el Macari te da razón en el chat, perdona, te dice que sí, que el director es así y que es su soña de identidad. Que le gusta meter tonterías. Hombre, yo pues sí, a mí que me metan chistes tontos, vale, si es tos Marvel, tampoco nos vamos a sorprender, pero a cada día, a cada frase de cada actor en toda la película. Pero bueno. Corre el rumor también de que iba a estar Zeus, ¿no? No, bueno, sí, sí, en Thor, sí, Zeus, sí, en rumor no, está confirmado, lo dijo él. Pero el rumor más bien es Hércules, ¿sabes? ¿Lo habéis oído o no? Dicen que va a ser Henry Cavill. Algo leí que Marvel lo había tanteado, pero de momento no es nada confirmado. Podría hacer un pelotazo, la verdad. Yo si DC deja escapar a Henry Cavill para que se vaya a Marvel, pues mira, entonces ya apaga más monos, ¿sabes? Pero bueno, ellos verán. ¿Que Henry Cavill puede hacer de Hércules? Pues sí, sí, también ha habido de Capitán Britania también, lo rumoreaban. Capitán Britania me pega más, me pega más que de Hércules, la verdad. A mí, yo qué sé, yo quisiera que siguiera siendo Superman, pero como no depende de mí, mi gozo en un pozo. Bueno, pues pasamos a otra película y para el 8 de julio del año 2022 tendremos Black Panther Wakanda Forever. Bueno, ya sabemos todo lo que pasa con Black Panther, que desgraciadamente el actor principal murió y la incógnita es ¿quién va a ser Black Panther? No sé si tenéis alguna teoría al respecto, Carlos. ¿Carlos? Pues, no sé, no sé si al final habrá alguna coletilla de Black Panther anterior del que murió, pero no tengo ni mucha idea, ¿no? No tengo un puesto en Black Panther, la verdad. A mí, vamos a ver, la verdad es que tampoco sé por dónde va a ir, pero un buen un buen candidato sería el Michael B. Jordan, lo que pasa es que como ya hizo de villano en la primera, difícilmente. Ya, pero como parece que se redimía un poco al final, ¿no? Una cosa así... Suri, también hablando de que pueda ser Suri, la hermana, creo que en los cómics Suri ha sido Black Panther también. Sí, me parece durante muy poquito tiempo, vamos, no lo sé, tampoco. Aquí comenta, mira, me comenta más que, por ejemplo, con respecto a Thor Love and Thunder que lo peor fue poner a Thor de gordo y eso no fue Takahui Tiki, fueron los Rousseau en Endgame. La verdad es que lo del Thor gordo clava un poco al hielo, pero bueno, oye, vamos a reivindicar los superiores gordos. También queremos superiores gordos, no todos tíos fibrados y cuadrados. Dice el señor Rosa que Henry Cavill siempre será el hombre de mis sueños y llevas razón. Estoy entre Henry Cavill y Jason Momoa, no sabría por cuál decidirme. Y mensaje para Pedro, que dejes el bourbon. Precisamente hoy que estoy bebiéndote. ¿Qué te parece? ¿Ves? Por bocazas. Para un perro que maté mata perros que me llamaron. De verdad. Bueno, seguimos. A partir de ahora tú me llamas Tito Jack, a ver quién has ido. Superwoman. Bueno, seguimos y la siguiente película en la lista que se estrenará el 11 de noviembre es de Marvels. De Marvels que viendo el logo imagino que será la segunda parte de Capitana Marvel y en la que introducirán a Miss Marvel también. De la que hablaremos más adelante porque hay imágenes de su nueva serie. No sé si os apetece ver la segunda parte de Capitana Marvel. A mí, ¿qué queréis que os diga? La primera me dejó un poco bueno. A mí sí me gustó, tío. A mí la primera de la Capitana Marvel sí me gustó. Más que nada porque no me esperaba nada de ella y la verdad es que luego sí me gustó. Bueno, hay cosas que no me gustan como que traten a los Skrulls como refugiados. Hay cosas que cheirrían un poco pero bueno, la verdad es que a mí me entretuvo bastante. Además, me gusta el tono que le dan, el tono sesentero que le dan. A mí también me gustó un poco aquí. Me introducen a los Skrulls y hay Skrulls buenos y malos. En los cómics hay buenos y malos. Veremos a ver cómo funciona esto cuando aparecen los Skrulls malos, ¿no? Super Skrull tiene que salir en algún momento. Bueno, no vamos a estar de acuerdo en esto. A mí Capitana Marvel me parece la pondría entre las peores de Marvel. Tengo que admitir que cuando la... me parece una película entretenida pero es que el villano me parece de risa. Es lo que tengo que decir. Pero es que tu opinión no cuenta. ¿No? A ti te gusta todo menos lo que te tiene que gustar. Discrepo. Bueno, siguiente ya nos metemos ya en el 2023. Altman y la Vispa Quantum Mania. Tercera parte de la trilogía de Altman. No sé si dará para alguna más. Y aquí ya van a meter el mundo cuántico a saco. no sé qué esperáis de esta película de Altman. A mí la segunda me pareció un poco meh. A mí la segunda la pareció flojita también, la verdad. La primera me gustó, me sorprendió. Me pareció como comedia familiar y como personajes superhéroes y con descubrimiento me gustó. Pero la segunda sí me pareció más flojita. A ver cómo tratan el tema. Igual le dan una vuelta de tuerca y lo hacen todo mucho más pseudocientífico, digamos. Pero no lo sé. Yo espero bastante de esta. Aquí pueden introducir a algún personaje, bueno, a una familia de personajes. A ver, yo lo espero con ganas. Bueno, aquí el villano que se supone que va a ser un villano gordo futuro a Marvel es Khan el Conquistador. Seguramente Pedro, de hecho el actor está ya elegido el actor y todo. Creo que llegamos a hablar incluso en algún directo anterior. Así que, bueno, posiblemente sea más importante de lo que parece esta tercera parte de Ant-Man. Bueno, es que, vamos a ver, Khan el Conquistador es un tío del siglo XXX que spoileó un poco con lo que ha leído en cómics, obviamente, en el que consigue la habilidad, bueno, la tecnología para viajar en el tiempo. Entonces, viaja al pasado a Egipto y es un faraón del cual el nombre no voy a decir por si luego sale algo de esto y reveló tal y a partir de ahí empieza a viajar entre las distintas épocas temporales para hacerse rico y obtener poder. Y la verdad es que es un tío, es un villano inteligente y si es fiel a los cómics la verdad es que puede estar muy chulo. ¿Ves? Pues veremos, veremos a ver. Yo imagino que ahora no será igual, pero si van a meter en el mundo cuántico a lo mejor... Aparte tiene varios alias, le llaman inmortus también porque como supuestamente la historia va a través de distintas épocas temporales donde consigue ser, digamos, el más poderoso, el rey de la época o el más tal. ¿No suena un poco a Loki? ¿Puedo salir de ahí también? ¿El primer camino de este? ¿En Ant-Man? No, en Ant-Man, no en Loki. ¿El Khan? Bueno, si al final lo hacen como dice Pedro, si es un tío que viaja por el tiempo, puede ser, puede ser. Le pega, le pega. Bueno, el siguiente en la lista del 5 de mayo del 2023, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Dicen por aquí que de Ant-Man esperan que sea un pedazo de comedia, perdona. Bueno, Guardianes de la Galaxia volumen 3 con el retorno de James Gunn después del lío que tuvo que lo echaron de Marvel, recaló en DC y ahora lo ha vuelto a fichar Marvel. Debe ser, no sé si es el único director que... Bueno, si contamos la peli de George Widon de la Liga de la Justicia, junto con George Widon, sería el único director que va a hacer una película en ambas compañías, de momento. Y no sé, bueno, Guardianes de la Galaxia volumen 3, yo la espero con ganas, no sé vosotros. A ver, a mí la primera me gustó mucho, de hecho fue una grata sorpresa, la segunda no. Y la tercera le toca por estadística ser buena también. Entonces, no sé por dónde van a tirar, no sé por qué historia van a tirar, si van a hacer cosas por Centurión, pero no tengo ni idea, pero espero que sea buena. Y la banda solar está la chula, claro. Películas divertidas con banda sonora también, sí, yo espero también una película divertida. Bueno, de hecho, los Guardianes de la Galaxia van a aparecer en Thor, los Van Thunder, no sé tampoco, por lo menos al principio, no sé cuánto protagonismo tendrán ahí, lo mismo puede ser que iden Thor con Guardianes de la Galaxia. Y bueno, y la última película está sin fecha y como Carlos dejaba entrever un poco en Ant-Man, Los Cuatro Fantásticos. De la cual no tenemos casting y nada, solo tenemos el logotipo. Solo tenemos las precuelas de otras compañías que mejor que no hubiesen existido nunca. Las que hicieron a principios del 2000 con Jessica Alba, tengo que admitir que me gustaron. No creo que sean buenas, pero no me disgustaron. La que no te he podido ver ha sido la última. No he tenido valor. Yo no me he atrevido, me la han puesto todo el mundo tan mal que no he visto la última tampoco. Yo la he visto y no... Hemos hecho bien en no verla entonces, ¿no? No, Carlos, ¿no crees que hagamos que sea recomendable que hagamos, yo que sé, un especial de películas malas de superhéroes y no las metamos en vena algunas de esas como Los Cuadros Fantásticos? Hay que hacer eso a apuesta para subir un vídeo y no me... Yo tampoco lo ve. Pero es por vender, es por vender. En fin. Bueno, dicho el calendario, voy a seguir un poco con algunas noticias que han salido de Los Eternos en la que el productor Kevin Feige dice que el personaje de Cersei, ¿vale? Que es una chica sería con la protagonista de Los Eternos. Cersei está interpretada por Gemma Chan que tuvo un papel pequeño en la película de Capitana Marvel, aunque la han rescatado con otro papel aquí y la verdad es que como he dicho antes, yo estoy un poco perdido con Los Eternos. No sé si es un personaje importante dentro de... Ya no solo dentro de Los Eternos sino dentro de Marvel. A mí no me suena mucho. Pedro, tú que eres más leído que yo, no sé si la conozco. Sí, sí, la conozco. El tema de Los Eternos es que, vamos a ver, la historia principal es una historia como digamos en retrospectiva, como contando los orígenes un poquito casi del planeta Tierra, ¿no? Y luego a lo largo de las líneas temporales de Marvel le han dado trascendencia y lo han utilizado el tema Eternos como para explicar algunas cosas. Por ejemplo, en X-Men se dice que Bala de Cañón es inmortal porque tiene sangre de Los Eternos y cosas así. Entonces, Los Eternos es una historia épica un tema recurrente dentro de para explicar posibles cosas que, por eso te digo que no tengo ni idea de por dónde van a ir. Pero Cersei es un buen personaje, sí. Bueno, la directora asegura que ha tenido totalmente libertad creativa y, bueno, no sé si sabéis, es la, ya se me ha ido el nombre, es la mujer que ha ganado el Oscar en esta última edición, ¿vale? Por Nomadland, es la directora de Los Eternos es una, una directora asiática, pero se me ha ido totalmente el nombre de la cabeza y nada, pues la película ya está en fase final de edición, lo cual me deja un poco pillado porque esta película en principio ya se tenía que haber estrenado, entonces no entiendo por qué está en fase final de edición, imagino que le habrán dado una vuelta más aprovechando Country más tiempo, imagino que se, esperemos que sea para mejor. Esa será la excusa y hace como algunos organismos y le dicen que los han pirateado, dirán que los han pirateado. Bueno, seguimos con Marvel que hoy Marvel va cargadito y como hemos mencionado este K-Waytiki, el director de Thor Love and Thunder, adelanta que ya queda pues cuatro semanas para finalizar el rodaje y ya entraría en su fase de montaje perdona pecho que te interrumpa por ahí interactuando con el chat. Dice señor Rosasix que la cosa en la última de los cuatro fantásticos es un furullo gigante. Es que no la he visto, no pudo opinar. Carlos Dasfeld la cosa en los cuatro fantásticos es una mierda gigante. De dimensiones extremas. Horrible, horrible. Joder, ya yo creo que me la pintáis tan mal, tan mal que ya me da curiosidad de verla, ¿sabes? Yo es que no tengo tiempo si no casi que estaría de acuerdo contigo. Pero que no, tengo muchas cosas delante como para malgastar. Me la ponen tan mal que seguro que luego cuando la vea me parecerá y diré eso de pues tampoco estaba tan mal, ¿sabes? De ti me lo creo, seguro. No prometo nada. Pues eso, bueno, como he dicho nada más que queda un mes para terminar Thor Love and Thunder y bueno, ya hemos hablado un poco de Thor. Paso a la siguiente, ¿no? No creo que haga falta si Chris Añizra algo más. Nada, dicen que mejor que adelgaza para la peli y poco más por aquí por el chat. No, hombre, no, no, no. Más superiores gordos. Que tengamos opciones todos los demás personas en hacer cine de calidad. Y luego te da vergüenza presentarte los castings. Según qué castings. Bueno, voy con una noticia de Marvel, aunque el Marvel de Sony, ¿no? y es que Morbius vuelve a ser retrasada aunque, aunque una semana solo. ¿Y qué motivo de eso? Ni papa. No lo sé. Pero la retrasan una semana más. La película de Morbius a la cual le tengo muchas ganas. Sí, yo también. Carlos, Morbius, ¿qué? Sí, el vampiro. para mí me llama la atención. Aparte, va a salir a un cameo por ahí, ¿no? Sí. Me llama bastante la atención. Bueno, en el trailer salía el buitre. Por lo que nos deja anhelado. Bueno, otra más del multiverso. ¿Aaracnido? Seguramente. Porque al final creo que la idea de Sony y de Marvel es montar dentro... O sea, su Spider-Man seguiría en Marvel, pero había un multiverso dentro de Sony mezclado con Marvel. Bueno, lo que ellos eran. Al final, eso es su juguetito y ellos van a ganar dinero. Lo que mejor les convenga. No sé si nosotros queríamos un cómic que esté también Morbius con Blade. ¿No suena? Sí. De hecho, bueno, de hecho, Blade es que es un personaje Marvel. Blade apareció en un cómic de Spider-Man. Aunque eran un poquito distintos los poderes que tenía con respecto a lo que hemos visto en el cine, la primera aparición de Blade es en un cómic de Spider-Man y va por Morbius y por otros del entorno. Bueno, en la serie de los 90 de Spider-Man aparecía Bray para intentar cargarse a Morbius, si mal no recuerdo. Creo que lo detenía Spider-Man. A lo mejor estoy mezclando ya que historias en mi cabeza, pero me suena a mí de verlo. No, no, sí, sí, lo recuerdo que sí. Bueno, pasamos a un rumor gordo porque cada vez coge más fuerza que Norman Osborn podría hacer su debut en el universo cinematográfico Marvel en la película de Spider-Man, ¿vale? Y se comenta, se comenta, bueno, se sabe, se sabe ya casi seguro que aparecerá el Duende Verde de las películas clásicas de Tobey Maguire, William Dafoe, y ya sabéis que una película con William Dafoe siempre es mejor y que a raíz de... Un videojuego con William Dafoe también es mejor. También, también. A raíz de que... A raíz de que el Spider-Man de Tom Holland se enfrente al Duende Verde de William Dafoe y descubra que es el Norman Osborn de otro multiverso, de otro universo, perdón, comenzará a investigar al Norman Osborn de su propio universo. Pero en principio nos lo plantearán, todo esto es rumor, ¿vale? De Insiders que en principio Norman Osborn que nos presentarán será un filántropo, o sea, será... De anodalán entender que es una buena persona, aunque obviamente esto va a cambiar y se deja caer que probablemente Norman Osborn no solo va a ser el gran villano de las próximas películas de Spider-Man, sino que va a ser el gran villano del universo Marvel en la siguiente fase. Ahí lo dejo. Todo esto rumorología pura y dura, ¿eh? No hay nada confirmado. Pero bueno, no pinta mal. Norman Osborn si le dan juego puede ser un villano... Podría ser un Tony Stark malvado al final, ¿no? No podríamos dejarlo ahí. ¿O qué piensas tú, Pedrito? Pues no lo sé. Es que Norman Osborn tiene una trayectoria muy dilatada en los cómics. De hecho, llega a ser parte de Thunderbolts y aunque llega a ser casi un héroe siempre ha sido un interesado, digamos, por lo menos en las historias que yo he leído. Entonces puede dar muchísimos juegos, sí. Perdona, nos recomiendan aquí un buen nombre para una sección que se llame El rumor gordo. Pero con coma o sin coma. ¿No es lo mismo El rumor gordo o El rumor gordo? No lo sé. Hay que especificar. Que lo aclaren, que lo aclaren. Carlos, ¿a ti qué te parece la inclusión de Norman Osborn como gran villano del universo Marvel? Sí, me parece un villano pero no sé si coger al mismo actor. ¿Sabes? Que si le vuelan. No, se presupone. Bueno, yo creo que no. Bueno, nunca se sabe. Poderoso caballero es don dinero. Pero William Dafoe se supone que aparecerá en la última de Spider-Man y que Norman Osborn del multiverso, del universo de Tom Holland debería ser otro actor. Yo creo que les interesa coger a lo mejor un actor más, bueno, no sé si más joven. No sé tampoco la idea que llevan. O lo mismo cojan a William Dafoe que había en el peinado, ¿sabes? Igual que al JJ Jameson. No lo sé. Yo qué sé, sería una cagada muy grande, ¿no? William, yo que imagino que al final William Dafoe no deja de ser un actor y tendrá que pagar cosas y le hacen un buen cheque. Pues oye, ya demostró que puede hacer un buen don de verde. Hombre, cara de sádico puede... Sí, sí, tiene una cara peculiar para hacer de villano. También está en agua mal, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro, claro, claro. De hecho, una de las razones porque la Liga de los Justices de Zack Snyder es mejor es porque sale William Dafoe. Eso es así, eso es matemático. Es que no sé por qué demonios la quitaron de la primera vez. Ya, pues ellos sabrán. Hay tantas cosas que no entiendo de Warner DC. En fin, pasamos. Bueno, como hace poco terminamos Falcon y el Ciudad de Invierno, pues empiezan a salir algunos comentarios de los actores, ¿no? Y aquí hay uno que me hace mucha gracia, que Anthony McKee, que es el actor de Falcon, dice que no ha oído absolutamente nada sobre que haya una temporada 2 de Falcon y el Ciudad de Invierno que se dice que estaría interesado en hacerla, pero es que más, que tampoco sabe si él va a salir en Capitán América 4, lo cual me ha dejado con el culo torcido porque la semana pasada en principio algunas cosas de estas estaban ya confirmadas, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, a lo mejor nos están aquí trolleando un poco entre todos. Yo creo que sí, que están jugando al despiste, no sé. Carlos. Sí, también un poco al despiste, si al final de una cena post-credito es el pantalón negro, ¿sabes? y pone Capitán América y el Ciudad de Invierno, ¿sabes? y no sé si es como diciendo la siguiente serie se va a llamar así, ¿sabes? o diciendo que esta va a ser la cuarta película de Capitán América. No tengo mucha idea. Bueno, yo creo que se ha hecho un poco interesante. Yo creo que Falcon y el Ciudad de Invierno como dices tú, parece que lo dejan claro al final de la serie, pero Capitán América 4 yo creo que sí o sí. Vamos, eso es blanco y en botella, pero bueno. Sí, aparte que te dejan muchas cosas abiertas. Dejan entrever un poco Hydra, dejan entrever el Yusagente, o sea, es que dejan muchas cosas abiertas para seguir dándole coba a ese personaje. Puede ser que por contrato no puedan hablar, o sea, que tengan que estar calladicos. Yo imagino que puede. Ya, pero otra cosa es que nieguen la mayor. Bueno, imagino que era primero que era pillarse los dedos. En fin, bueno, seguimos con Falcon y el Ciudad de Invierno y es que el productor Malcolm Spellman dice que él no ve al personaje de Sharon Carter como una villana. O sea, como que, no sé, es más, es ambigua, ¿no? pero no es una villana al uso. Yo pienso un poco como él. No me dio la sensación tampoco de que fuera una villana villana. No sé si vosotros qué opinión tenéis con respecto a esto. A ver, es que ya no estamos en los 50 ni en los 60. O sea, no podemos dividir el otro entre héroes y villanos. Le están dando más profundidad a los personajes, van mirando más por sus intereses, pueden cambiar de bando según avanza la historia. Entonces yo pienso que está bien, está bien hecho. Es una espía al final del atado, ¿no? Sí, yo la veo que la muchacha intenta sobrevivir, ¿no? Y se mete un poco en ese mundillo y sigue, hombre, no lo sé, también es verdad que lo dejan un poco abierto. A lo mejor luego es más hardcore de lo que se ha visto. Y esta es otra de las razones que me dan a mí entender que seguramente tengamos segunda temporada porque el arco de ese personaje y la frase última suya sale hablando con otro otro personaje en la sombra. Yo creo que vamos, que va a haber tanto segunda temporada de Falcon y solo de invierno como película de Capitán América 4. Y como seguimos con este mismo tema pues pasó a la siguiente noticia y uno de los órganos de la serie confirma que mantuvieron conversaciones con Chris Evans para que tuviera un cameo como Steve Rogers pero al final como ya vimos en la serie se desechó la idea y es más que el director Kevin Feige el mandamás de Marvel no les quiso decir en qué situación se encuentra el personaje. O sea, el paradero de Steve Rogers en el universo Marvel es desconocido. o sea, no se ha dicho, no se sabe dónde está. O sea, tenemos la aparición que hizo en la última película. Está de copas con William Dafoe. Podría, podría. No lo sé, o sea... Pero se guardan... Una vez hemos abierto la caja de los multiversos puede pasar cualquier cosa. También han dicho muchas veces en la serie que estaba en la luna, ¿no? Es que... Claro, yo... con esas frases se dice en la serie y es que hay rumores de que podría estar en la base... en la base esta que tiene Nick Fury ahí con los screws. Ahí... Esto ya... Esto son teorías, rumores... Luego a lo mejor la realidad es más sencilla y más simple como pasó WandaVision. Pero la carta del Capitán América de Chris Evans la tienen bien guardadita y yo no descarto que lo volvamos a ver. A lo mejor en Capitán América 4. Pero no fue el propio actor el que dijo que ya no iba a seguir actuando como tal. Vuelvo a lo mismo, Pedro. La chequera, la chequera. Sí, no sé. La pasta de los poderosos caballeros don dinero y aquí se van... Un tío que ha hecho suspiritos como director y que le gusta producir y esas cosas y tal, me imagino que no tendrá... Bueno, si es muy grande la chequera, como decís, pues sí, claro que pasará por el aro. A lo mejor Disney se ofrece a producirle sus películas. A cambio de... Eso también es interesante. Sí, claro. Y es un tío relativamente joven, creo que tiene 40 años, creo, recién cumplidos, me parece. Y Robert Downey Jr. cuando empezó con Iron Man era incluso mayor. Pasaba ya de los 40. O sea que... Ya, pero Robert Downey Jr. era el dios. Sí, sí, bueno, Chris McMahon está muy bien conservado también, no sé. Yo creo que lo veremos. Me hago mi apuesta personal. Bueno, y seguimos con Falco en el encuentro sonado de invierno, prometo que ya es la última. Y es que aparte del cameo de Steve Rogers, intentaron que apareciera, tuviera un cameo el Spiderman de Tom Holland. lo que pasa que ellos mismos se autorresponden y dicen que lo pensamos, lo quisimos meter, pero creíamos al final que la historia no lo pedía y yo estoy de acuerdo. No sé qué pintaba ahí el Spiderman de Tom Holland en esa serie. Yo tampoco lo veo, la verdad. Estoy de acuerdo con vosotros. Vale. Bueno, he mentido un poco, no era la última. Esta sí es la última de Falco en el encuentro. ¡Burro! Pero, 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 esta, esta es que me autorreafirma una cosa que dije en el directo anterior y es que los creadores es verdad que nunca tuvieron intención de sacar a los Thunderbolts, ¿no? nunca tuvieron intención de sacar a los Thunderbolts en la serie, pero, 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 están en conversaciones para hacer algo con el grupo de villanos. Así que, mi teoría de que los Thunderbolts están al caer con el USA Gen, con Zemo y lo que quieran sacar por ahí, no sé, Hulk Rojo, puede ser, podría estar comandante Ross, ¿quién sabe? A Hulk es un personaje que aparte de maltratado lo tienen un poquito olvidado, ¿no? Desde la, desde el increíble Hulk, lo de, bueno, en Vengadores lo han ido como denigrando poco a poco, cada pelea ha salido menos y ha sido peor, entonces, a mí me gustaría que lo retomasen, es un personaje muy profundo y que puede estar muy chulo, y la historia de Hulk Rojo, bueno, que es Trono Ross y todo esto, experimentos, búsquedas, persecuciones, conflictos de intereses, ocultación de información, o sea, podrían hacer algo bastante chulo con Hulk y yo pienso que lo están desaprovechando, incluyendo los crossovers tipo Vengadores. Que tienen un problema con los derechos, creo que Hulk como protagonista de una película tendrían que pagarle, creo que es universal, tiene parte de los derechos y no puede salir tantos, más de tantos minutos tienen que pagar X o algo así, algo así leí. Mira, si han llegado a un acuerdo con Sony ya pueden llegar con cualquiera. En fin. Bueno, ahora sí, ya dejamos Falcon y el saludo de invierno y se han mostrado las primeras imágenes de otra futura serie de Marvel, que es la de Miss Marvel, que sale su protagonista con su traje característico, no sé si habéis llegado a ver las fotos de la muchacha taviada con el traje. Se ven bastante comiqueros, o sea, han sido fieles al diseño. Hombre, yo qué sé, así en las fotos, no sé, parece un disfraz que te puedes poner en Halloween, luego a lo mejor en pantalla luce mejor o a lo mejor esa es la idea, la verdad es que de Miss Marvel no me he leído nada, es un personaje que me interesa a cero. A lo mejor la serie está muy bien, pero no sé si tú la conoces algo más o la has tratado más a esta nueva Miss Marvel. Pero, no sé, pero ¿qué Miss Marvel dices? es la... Es la nueva, la nueva, la chica, creo que se estira como el hombre elástico o algo así, puede ser. No, no sé si... Son poderes eléctricos. Creo que aparece en el videojuego, creo que en la pelotón es el videojuego. Ah, sí, sí, perdón, estaba yo confundido. Tamala o Tamala o algo por eso que se llame. Sí, mira, te voy a ser muy sincero, el videojuego lo empecé y lo dejé a medir. Y mira que soy súper fan de Los Vengadores, pero me empezó a aburrir la mecánica, era todo igual. Cuando llevabas... Luego, por ejemplo, cuando controles a ciertos personajes, como Julio, como Iron Man es una gozada, pero el personaje, cuando la historia de la chica lo dejé a medio, no me llamó mucho la atención. Me pareció demasiado para un par de horitas. Sí, exacto. Es para un par de horitas, no tiene mucho... Por aquí me dicen que le he degradado al general Ross. Pues, ¿qué he dicho? ¿No ha dicho general Ross? Yo he dicho trueno Ross, ¿por qué le llaman general trueno Ross? A lo mejor es que... No sé. Bueno. ¿Has dicho comandante? Yo es que... No, no sé. Como no he hecho... Lo mismo del militar del bigote. Sí, como no hice la mili, pues la verdad es que esa elección me la pasé. Bueno, seguimos con fotos que se han mostrado y se ha mostrado una foto con el traje final que va a llevar Jeremy Riner en la serie de Ojo de Halcón y de otro personaje que es Echo. Echo, la verdad es que no conozco el personaje, pero el traje que lleva Ojo de Halcón, no sé si habéis visto la foto, es un calco al del diseño que hizo David Aja en su cómic de Ojo de Halcón, que creo que se llevó el premio Isner al mejor cómic del año. Pedro, creo que tú, bueno, tú te lo has leído el cómic, ¿no? ¿Y qué tal? La historia es muy chula. La historia es muy chula y muy profunda. O sea, a mí Ojo de Halcón es un personaje que ni funifa. Como dicen vulgarmente en las series, no sé, es digamos el más débil de los Vengadores. La verdad es que me dan bastante profundidad y bueno, con las tragedias personales que ha vivido y hacia dónde va en el futuro y tal, la verdad es que bastante chulo. Si la serie va en esa línea estaría guay. Espero que no sea una serie más de acción, sino que le den más profundidad al personaje. Bueno, Carlos, aquí el tío Ojo de Halcón, ¿qué? Sí, ese Vengador, como decís vosotros, el Vengador que menos chicha tiene. El Vengador menos Vengador. Sí, sí. Luego, en Endgame se le da otro rollo, ¿sabes? Se le da... que mola más, ¿sabes? Pero en las otras también no me ha tenido de... Bueno, el Vengador menos Vengador, sí. Madre mía, no tenéis ni para jugar con el parte de la pana en los Vengadores. Mira que te gustan los secundarios. Eh... Cuando alguien llama a los Vengadores está pensando en Hulk, en Thor, no juega con... Y para terminar con Marvel tengo una noticia que, bueno, ya no voy a preguntaros qué pensáis porque me habéis respondido antes. Y es que en mayo llega un nuevo DLC al videojuego de Marvel's Avengers y pone que es un continuo porque son los trajes de los personajes de las películas. Pero bueno, como me habéis dicho que el videojuego no da para mucho, no sé si queréis añadir... Cuando empecé a jugarlo y empiezas, por ejemplo, las primeras misiones y juegas un poquito con cada personaje, ya te digo, manejar a Iron Mania Hulk me encantó. Pero lo digo ya cuando te metes en materia, cuando empiezas en el modo historia y llevas a la chica, es monótono. Me parece bastante monótono. Y un DLC con los trajes, pues sacar dinero. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es para sacar dinero... Porque no es un gatudito, ¿verdad? En fin, bueno, dejamos Marvel y pasamos a DC, que tiene menos noticias que Marvel, pero algunas muy chulas. Porque se ha visto durante el rodaje de Flash, se han filtrado fotos de la mansión de Bruce Wayne, pero no del Bruce Wayne de Ben Affleck, sino del Bruce Wayne de Michael Keaton, de la película de los 80. Y eso, eso mola, mola mucho, mola mucho. Bueno, Pedro, tú y yo ya hemos hablado a largo y tendido de Flash, de Michael Keaton y todo. Carlos, no sé si quieres añadir tú algo. ¿Qué esperas de esto? Yo espero que salgan por lo menos tres Batman, ¿sabes? ¿Tres? Tres. ¿A quién esperan más? Aparte de Ben Affleck y de Michael Keaton. Christian Bale. A los bros. A Christian Bale. O incluso te diría al otro, ¿sabes? Yo creo que más probabilidades de que salga Val Kilmer a que salga Christian Bale. Yo creo que... No, no, al vampiro, al vampiro. Me refiero al vampiro. Ah, vale. ¡Ah! No, 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 no. No jodas, no nos jodas, no nos jodas la película antes de tiempo, por favor. Ahí sí que tenía que estar Blade. Ah, sí. Oye, oye. Molaría que saliera Wesley Snipes en la película de The Batman, por ahí, ¿no? Sí. En la post-creditor. En fin. Bueno, y seguimos con el Batman de Michael Keaton porque el compositor Daniel Fman, bueno, el famoso compositor Daniel Fman que fue el que hizo la intro tan famosa de Batman, bueno, la banda sonora en general, dice que no le gustó, esto ya a 30 años vista, banda cojones, que no le gustó el uso que se hizo de su banda sonora en la película. No sé qué opinión de ese aspecto, a mí personalmente creo que la canción de Batman de Michael Keaton junto con la de Superman o Star Wars o Indiana Jones creo que son de esas canciones que la oyes y ya sabes, ya automáticamente se te va el cerebro al personaje, a la película. Yo creo que está buscando un poquito de atención, no le veo otra explicación. Está reclamando un poquito las llamadas de los ojos de la gente, ya está. No creo, no entiendo por qué, porque vamos, ¿cuánto ha pasado de la película esa? 30 años. Es del 89. 32 años. 32 años y está reclamando diciendo que no se le gustó el uso que se hizo, haberlo dicho antes, chico, pero como tú dices, a mí me parece muy acertado y que se relacione el personaje con la banda sonora, o sea, no entiendo por qué, ya digo, que querrá llamar la atención, estará pidiendo dinero así y reclamando atención de la gente. No sé, no creo que Daniel mantenga ese problema, sin un tío que sigue trabajando. Cerro está en el candelero un poquito, a ver es que no entiendo el comentario. Carlos. Sí, opino más como vosotros, un poquito de llamar la atención, porque no tiene más sentido. La película tiene dos años reclamar diciendo ahora que no se le gusta. Ahora no me gustó, no sé, me gustó lo que hicieron con mi banda sonora, joder, pero si Daniel Elman, cabrón, si eres famoso por esa banda sonora, eres famoso por esa banda sonora. Yo me pregunto a otra banda sonora de Daniel Elman y bueno, sí creo que la de Hellboy 2, la hizo él y ya. Ah, bueno, no, miento, la banda sonora de la Liga de la Justicia de Josh Whedon la hizo Daniel Elman también. Ahí se está marcando un Alan Moore, es todo una mierda menos mis ideas. Y es horrible, horrible. En fin, pasamos, bueno, mira el enlazo, mira que bien enlazo, seguimos con la Liga de la Justicia de Zack Snyder porque el actor Wayne T. Carr, que no tenéis ni idea de quién es, yo tampoco, ¿vale? No lo sé. Pero es el actor que hizo, que rodó como el Linterna Verde, ¿vale? Para la película y el Linterna Verde John Stewart y se han filtrado fotos del momento del rodaje, ¿vale? Y la verdad es que el tío pinta bastante bien de John Stewart y nada, pues es simplemente eso, comentar que se han filtrado las fotos y bueno, pues Zack Snyder sigue dándoles un poquito de guerra a Warner, pues la gente ha salido loca como diciendo ¿por qué? ¿por qué otra vez nos quitaron este momento de los Green Lantern? En fin, no sé si queréis añadir algo más. No, se me hace gracia porque al final el público manda. Sí. Y al final si salen los números al final lo veremos. Lo veremos. No sé, yo hace poco, bueno, hace poco leí en una entrevista, bueno, una entrevista, no, miento, le comentaba un fan a Zack Snyder que no le merecían en Warner y Zack Snyder ya dos, y ni me quieren tampoco. Ni me merecen ni me quieren. En fin, seguimos con Green Lantern y bueno, confirman una cosa que creo que aquí ya medio confirmamos nosotros y es que aparte de la serie de Green Lantern que está ya en proceso de rodarse va a haber una película también de Green Lantern o sea que una cosa no va a tapar la otra o sea se confirma que vamos a tener tanto serie como película que vayan dentro del mismo universo o vayan hiladas ahí ya no tengo ni papa. Deberían, ¿no? Es que como DC, el tema de Multiverso DC ellos han preferido que cada, las series vayan por un lado, las pelis por otro yo imagino que no van a tener que ver ninguna con la otra. Los únicos que como ya comentamos John Stewart y Hal Jordan aparecerán en la película y los otros Linternas Verdes menos famosos como Guy Garner del que hablaremos ahora también. Guy Garner es el mejor Linternas Verdes de la historia. Saldrán en la serie. Carlos, ¿tú le tienes ganas a esto o te da un poco igual? Me da un poco igual pero viendo el final de Arrow ¿sabes? Cuando sale el John Diggel que ve en la caja del anillo no sé si por ahí van a hilar un poco también. Te lo digo yo ya que no. Yo me parece que eso quedó como No, se acaban de destrozar las ilusiones. No, yo creo que eso quedó un poco para el fandom de Arrowverso. Creo que en la nueva creo que en la temporada no sé si va a ser The Flash va a aparecer John Diggel también y no sé si a lo mejor pueden tirar un poco a él pero creo que se va a quedar ahí. Yo creo que ya lleva razón. Lo van a hacer todo independiente. El actor de John Diggel no creo que lo veamos como Flash. Vamos, pero casi seguro. En fin, bueno, ya terminando con Linterna Verde pues se ha confirmado que el actor Finn Wittkopf al que no tenía ni idea de quién era hasta que he visto la foto va a ser Guy Garner. No sé si habéis llegado a verlo al actor. Físicamente no se me parece al de los cómics pero todo depende de cómo lo caractericen y qué papel haga pero físicamente no se me parece. Este era el primero, ¿verdad? ¿Eh? Era el primero, ¿verdad? ¿Cómo que primero? El primer Linterna Verde. No, no, el primer Linterna Verde es Alan Scott. Guy Garner es el pelirrojo que en algunos sitios sale con el pelo agazo que es un chulo y un pelo potente que se merece el anillo y a mí me gusta mucho ese personaje. Que por cierto podrían haber cogido una... ¿Qué pasa en Hollywood con los actores pelirrojos? ¿Qué fobia es esa? De verdad. ¿Eso es racismo o qué es eso? Muchas cuotas para razas y para géneros y tal y luego... ¿Le van a tintar el pelo de rojo a este hombre o lo van a dejar moreno? Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los pelirrojos? ¿Qué mal rollo? Se ve que hay gente que se piensa que dan mala suerte o algo porque vamos... Un saludo a mis amigas pelirrojas. Sí, sí. Yo soy muy fan de los pelirrojos y de las pelirrojas sobre todo. Bueno, seguimos. El actor Uli Lat... ¡Joder, qué nombre, macho! Uli Lat... Es que yo no sé pronunciar esto. Latukefu. Perdónenme, que me perdone el nombre. Que vaya nombre. Que es el actor que hay una... Bueno, no sé si lo sabéis. Hay una serie sobre la vida de La Roca de Dwayne Johnson. ¿Vale? No sé si se está emitiendo ya. Yo he visto los trailers. Y este es el actor que hace de La Roca de joven. Ah, que se parece bastante. ¿Vale? Pues bueno, este actor que hace de La Roca de joven en la serie se une al reparto de Black Adam. Lo cual ya se dispara la rumorología de si a lo mejor va a ser una versión más joven del propio Dwayne Johnson. Dado que el parecido es bastante razonable. No sé si queréis añadir algo más a la noticia. Es que es algo que no me llama la atención, la verdad. Una serie sobre la vida de La Roca. No, no, no me refiero a la serie. Sí, bueno. Con respecto a Black Adam. Bueno, Carlos. Black Adam. Pedro y yo hemos hablado también de Black Adam alguna vez. Tú que eres nuevo. Si quieres decir algo sobre Black Adam. Me llama la atención. Todo lo que toca este tío hace mucho billete, ¿sabes? Que luego las películas sean más buenas o menos buenas. Al final saca billete. Me comentan por aquí y tengo que decir que es verdad que no soporto a J. Pelirrojo. Es verdad. Es verdad. Lo has visto. No soporto a J. Pelirrojo. Lo siento. No tengo nada en contra del hombre. ¿Ese hombre sigue en activo? Pues yo qué sé. Sé que tuvo un lío con una... Sí, con una estafa piramidal o algo así, ¿no? Algo de eso. Sí, sí, sí. Hizo un cursillo que... Un cursillo de motivación que quería luego cobrarles la segunda clase y que sí. Algo de eso. Vi un vídeo que edito la gata de Schrödinger pero hace un año por ahí eso que tampoco me acuerdo muy bien. No metéis en jaleos. No metéis en jaleos. No creo que esto lo vea J. Pelirrojo en la vida pero bueno. J. Pelirrojo, hola. No me gustan tus vídeos. No pasa nada. O sea, tenemos pocos suscriptores y ya haciendo amigos. Pecho, eres un crack. Si eres un fan de J. Pelirrojo y lo siento que no me gusta. Me pone nervioso el hombre. En los directos que llamamos hemos insultado a Harry Potter, a J. Pelirrojo. O sea, es que no damos una. Y algunas personas más pero no lo vamos a repetir por si acaso. No, ahora no, ahora no. Vale. Seguimos con DC y el actor Michael B. Jordan y seguimos con el eterno debate al que siempre colocan como el nuevo Superman ha hecho unas declaraciones en las que dice literalmente no tengo nada más que aportar al respecto aparte de que es un halago. Creo que todo el mundo quiere y desea ver a protagonistas negros en papeles heroicos. ¿Vale? A lo que añade a lo que añade y esta es la frase que a mí creo que es más clara hay tantas oportunidades con diferentes personajes y hay ciertos que deberían estar donde están. Yo creo que aquí lo que le estoy diciendo claramente es que hay muchos personajes negros super heroicos que se puede se les puede dar una oportunidad y hay otros como en este caso Superman que deberían de dejarlo como está. O sea Superman es Clark Kent puedes hacer una versión de Superman como este Henry Cavill Henry perdón Henry Cavill Calvin Ellis que es el Superman negro o el el hijo de me he quedado un poco me he quedado un poco bueno el otro el otro Superman negro que hay que ahora me queda en blanco ¿Estil? ¿O te refieres a...? No, no bueno Steel bueno Steel también estaría ahí el hijo de de Zod que se me ha ido la cabeza no pasa nada que joder cambiar a Superman es Clark Kent es Clark Kent es de Kansas es un tío blanco y moreno creo que o Bruce Wayne también creo que son personajes tan icónicos que yo creo que la gente no lo aceptaría bien un cambio de raza o de sexo o de género o lo que fuera de hecho ya le pasó a él él tiene la experiencia con los cuatro fantásticos la gente no encajó bien que él fuera Johnny Storm no sé si queréis decir algo es que eso falla por la base y al tema de los cuatro fantásticos me refiero los cuatro fantásticos triunfó cuando ya DC tenía muchos comis en el mercado porque era una familia de superhéroes tenían sus superpoderes o tenidos por ciencias pero con problemas reales tanto a nivel cósmico como a nivel familiar entonces ahí de momento se están cargando la familia Storm los dos hermanos el cuñado el amigo de la familia o sea se están cargando un poquito lo que es la trama de los cuatro fantásticos entonces yo pienso que a partir de ahí que quiere decir que se ha adoptado y que son hermanos igualmente vale me parece bien pero no hay necesidad yo pienso que no la hay carlos ninguna ninguna Henry Cavill es superman a mí no me pongas ahora por muchos años si fuera por mí por muchos años pero va a ser complicado si ya no es que sea Henry Cavill es que quiten a Clark Kent y pongan a sí que Michael B. Jordan es un actor muy bueno vale no lo vamos a descubrir ahora y lo pongan a hacer de por ejemplo el Carbinellis que es un superman negro de otro universo que lo mismo la película está muy bien pero joder lo que dice él que hay personajes que hay que dejarlos como están y que le den oportunidades a otros personajes hay superhéroes negros menos conocidos sí sí pero oye ¿quién conocía a los guardianes de la galaxia? ¿quién los conocía? y mira ahora no sé yo prefiero que tiren por ahí o incluso que inventen un personaje nuevo oye inventen un personaje nuevo a que nos trastoque los clásicos pero ya no son permanentes es lo que hablábamos antes de los pelirrojos de coña la de personajes pelirrojos que hay en los cómics que les han cambiado la raza porque sí luego en las películas y en las series te siguen tirando en el chat por lo de J pelirrojo lo siento mucho pero vas a abrir tú un melón que no debías es igual vale bueno en la CW ese canal que nos dio el ahorroverso y que ahora se dedica bueno mira Superman y Lois está bastante bien pero bueno la verdad es que Flash ha degenerado bastante Supergirl ya ni te cuento y Backwoman pues ni la terminé yo creo que no la he visto no he visto esa bueno no te va a gustar que bueno no sé no sé darle una oportunidad a lo mejor en los trailers que he visto Superman tiene demasiado cara de tonto ah no bueno estás hablando de Superman no Superman y Lois está bien está bien la verdad es que está bien además es que como ha dicho Carlos me imagino Henry Campbell y ya no me lo cambies bueno son distintos a mí muy delgadito muy así muy cuchitizado no vamos a ver el tío el tío está fuerte el tío está fuerte lo que pasa es que Henry Campbell es un armario como sabe bueno tampoco ya ver cuando se ponga Henry Campbell al lado de la roca si al final sale emblacada ya veremos que pinta tiene Henry Campbell al lado de la roca vamos a ver en la liga de la justicia ya desmerece un poco cuando sale sin camiseta al principio tampoco es una barbaridad Henry bueno yo que sé yo firmaba que te diga nada Steve Rips fuera fechas fechas para Stargirl en su temporada 2 que se estrenará el 10 de agosto de la cual la primera temporada hablan muy bien hablan muy bien dicen que es de lo mejor que ha hecho DC en televisión yo no la he visto no la he visto no puedo hablar es una de esas que tengo pendientes y quiero ponerme con ella Superman y Lois de la que estábamos hablando terminará en agosto y su lugar lo ocupará Supergirl en su última temporada a partir del 24 de agosto que no sé si ahí puede haber alguien bueno el que haya seguido la serie imagino que verla terminar pero yo me quedé a mitad no me empiezo ni a mitad cinco capítulos de la primera temporada es una serie con la que no no he podido pues ya tiene que ser mala para que tú no puedas jugar una serie chico bueno seguimos con el CW y sale la primera imagen oficial de la actriz Casey Wolfall que nombre se pone como Naomi Naomi que es un personaje nuevo de DC que creo que se llevó un premio Eisner su comi y de la que están preparando una serie para la CW con la directora Abba Duvernay que fue la directora que iba a hacer los New Gods y al final pues como ya comentamos en otro directo ya no se iba a hacer los New Gods se cayó yo Naomi no conozco nada de ella no sé si Pedro tú has llegado a leer algo de ella o Carlos y la conocéis el personaje desconozco también el cómic se llevó un premio Eisner por lo cual imagino que no estará mal puede que esté bien lo que pasa es que me interesa cero no sé como dices tú no me llama exactamente ojalá el logo esté muy bien pero no sé pues vale pues otro personaje más pero bueno este sí cumple lo que estábamos hablando es un personaje de color vale y oye pues bien vale pues han hecho una serie y tal va a potenciarlo puede estar muy bien y yo prefiero eso que me cojan un personaje y me lo cambien yo mientras hago una buena historia me da igual el género el color del personaje lo que no pueden hacer es prostituir los personajes con los que crecimos y nos identificamos ya sea Blade o sea Superman da igual y bueno imagínate que ahora te hacen un Blade pelirrojo joder joder dolería a Blade matando a J pelirrojo así por ir a la hora que no ha visto el sol pero lo parece bueno terminamos ya con DC y se hace oficial que se celebrará el 16 de octubre la segunda edición de la DC Fandom no sé si visteis la primera edición de la DC Fandom ¿alguno? no bueno yo me la tragué prácticamente entera de eso y la conferencia varias horas varias horas de madrugada y no estuvo mal no estuvo mal pero es verdad que me dieron mucho relleno algo aburrido pero bueno ahí es cuando vimos el primer trailer de The Batman el primer trailer de la Justice League dicen por aquí dicen por aquí el chat que si la has visto ¿y qué opináis? chicos ¿cuál? ese rosa así la DC Fandom ah bueno es que el señor Rosa y yo la vimos juntos tengo que admitirlo eso sabes que te voy a montar un clip con esa frase solo ¿no? bien 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 pero lo hicimos lo hicimos juntos a distancia porque estábamos con la pandemia no podíamos juntarnos sabes que te voy a montar otro con esa también hicimos hicimos una quedada virtual para ver los trailers ¿vale? echamos ahí unas cuantas horas viéndolas lo vimos en además lo vi en el canal de la botella de Candor si no lo conocéis es un canal de contenido friki que está bastante bien no es mejor que el nuestro obviamente porque faltaría más y nada y bueno la DC Fandom a mí me gustó este año la veré igualmente seguramente lo que pasa que es verdad que a mí ya me dan el morro y esto ya es lo que me fastidia que este puede ser que sea el futuro de las convenciones de este tipo ¿sabes? que lo que es la Comic Con de San Diego por decir que es la más famosa o la Jola Comic Con de Londres o incluso las que pueden hacer aquí en España al final todo eso no sé si puede que llegue a desaparecer y al final todas estas convenciones sean online ¿sabes? les sea más barato a esta gente montar su chiringuito entre ellos que montarte un stand ahí no sé ese es el miedo que me da no sé qué pensáis la verdad es que desconozco totalmente el rédito económico que sacan físicamente las Comic Con me refiero a rollo de firmas fotos etcétera etcétera pero no lo sé me imagino que es por situación de pandemia ¿no? porque a los frikis frikis de manual lo que les gusta es eso juntarse disfrazarse ir en grupo ver a sus ídolos pagar por hacerse fotos con ellos no creo que vaya por ahí no lo sé por ejemplo el tema de la DC Fandom pasó por ejemplo que la convención de la Comic Con que van a hacer virtual tanto DC como Marvel se salieron hicieron sus propias luego convenciones Marvel hizo la suya que era para los inversores ¿no? que fue cuando salieron los trailers el calendario y todo eso y DC hizo la suya entonces la Comic Con virtual se quedó pelada no sé si una vez que no se podamos juntarnos otra vez cambiará la cosa pero claro si Marvel y DC se salen de esas convenciones hombre siempre siempre hay más cosas Marvel y DC no es todo lo que hay en el mundo del cómic obviamente están jugando con fuego porque cuando alientan a los frikis a quedarse en casa y a no salir pueden puede que o sea es como se suele decir ¿no? cuidado con lo que deseas porque puede que se cumpla pues puede ser que sí que lleve razón ahí pero bueno que es lo que decía que Marvel y DC no dejan de ser como si fueran el Barça y el Madrid ¿sabes? los que los sacan de la liga y pues hombre pierden enteros es así hay más equipos sí dicen por aquí por el chat que sí que lleva razón que fue mucho relleno Carlos tú que tienes una una Comic Con cerca tú has llegado hasta has llegado a ir tú a la Comic Con de Barcelona no estuve a punto una vez pero no 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 el salón del manga ni no 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 a mí me mola mucho eso de los Coldplay ¿sabes? de que gente se disfraza y todo el rollo este no se puede perder eso hay gente que se le ocurra mucho está muy chulo sí no se puede perder eso y no creo que que sea tiene que ser presencial ¿sabes? por la pandemia no por otra cosa es que se pierde parte de la esencia o sea lo que tú dices hay gente que se curra muchísimo el cosplay que van metidos en el personaje que que están esperando todo el año para eso bueno pues dejamos DC ya pasamos a varios ya para ir liquidando y bueno se ha filtrado un storyboard de la película Roach One ¿vale? en la que el personaje de Jin Erso comandaba un un grupo de soldados rebeldes bien esta noticia no deja es una noticia relativamente poco importante pero ya que mañana es el día de Star Wars ¿vale? pues la uso un poco para reivindicar Roach One porque creo que es lo mejor que en cine que ha hecho Star Wars de esta última trilogía que es una basura con perdón así hablando un poco claro y reivindicar Roach One que si me parece un auténtico peliculón no sé si queréis aportar algo más no estoy de acuerdo en todo la última trilogía salvo la primera que la disfruté como un niño porque es una copia con Mazzei de la de la primera cronológicamente hablando si la disfruté las otras dos me parecieron bastante malas sobre todo sobre todo el episodio 8 y Roach One como película independiente aunque no es tan espectacular no hay tantas batallas con sable de luz etcétera etcétera como película en sí sí que me parece de lo mejorcito que ha hecho Star Wars Carlos a ti que te pareció Roach One es que no soy no soy fan de Star Wars la verdad o no Star Trek a Power nadie es perfecto bueno y aprovecho aprovecho la noticia para decir que el lunes que viene si no pasa nada haremos un especial de Star Wars con un amigo nuestro Sumo Tai que tiene también un canal de Twitch y de YouTube de Gameplay y bueno pues está muy bien yo os recomiendo que deis un voltio por ahí conectado desde la perfide Albion entonces haremos algo más internacional y es un entendido en Star Wars así que esperemos que aporte mucho y seguro que sí bueno seguimos con Star Wars y si os digo el nombre de Matt Lanter os vais a quedar igual yo también no lo conocía pero es el tipo que le pone la voz a Anakin Skywalker en la serie de Clone Wars vale y ha filtrado que es va a ser está lo han vuelto a contratar para ponerle la voz otra vez a Anakin Skywalker en una futura serie de animación no dice cuál no puede dar más datos pero parece ser que tendremos serie de animación no sé si centrado en el personaje de Anakin ¿con Anakin de prota? es que claro si Anakin ya es el prota de Clone Wars no sé tampoco qué qué pueden hacer pero bueno ahí está la noticia la confirmación porque no sé bueno no sé si es también la voz de Darth Vader en la animación creo que no pero bueno no deja de ser una noticia curiosa y ver cómo Disney está expandiendo el universo de Star Wars mientras se parezca al Mandaloriano yo firmo y compro todo si se parece a la trilogía que se la monten ellos ¿sabes? el Mandaloriano a ver a mí me gusta lo que pasa es que también ha dado mucho bombo o sea yo he oído a gente decir que ha llegado incluso a arreglar lo que la trilogía hizo la última yo creo que sí yo creo que yo creo que es una serie de vaqueros basa en un universo Star Wars y está bien hecha pero arreglar no arregla nada el linaje Skywalker no lo arregla lo que han hecho con eso ya es no sé como apellidearte o sea como apellidearte flores con el linaje Skywalker he visto no sé si se ha salido en un cómic que dan a entender la mano que le cortan a Luke Skywalker en el imperio contraataca parece ser que esa mano no se pierde parece que la recupera el emperador y luego aparece por ahí en un cómic y se da a entender como que usaron también la sangre de Luke Skywalker para los clones por lo que Rey el personaje de Rey también tendría algo de sangre Skywalker por sus venas no sé si lo han hecho un poco para que esa escena final tenga más sentido pero bueno yo estas cosas siempre lo digo yo digo lo mismo esto me lo dices en la película me lo cuentas en una novela en un cómic por ahí pues bueno vale añade más cosas pero si la gente la mayoría de la gente ve la película no se va a leer las novelas de Star Wars ni se va a ver los cómics el universo es muy amplio y por ejemplo ahora que hablamos del tema he leído que van a que van a hacer un remake de Knights of the Old Republic del Cotor del videojuego y es un videojuego yo no lo jugué la verdad en su época no sé si es que me pillo de muy niño o que tal pero tiene muchísima fama dicen que es lo mejor que se ha hecho en videojuegos es un videojuego de rol basado en el universo de Star Wars y me han dicho que es muy bueno pero igual le doy una oportunidad lo veremos yo no he jugado así que no no puedo opinar no sé si Carlos ha jugado y ha jugado ese juego no sí pero sí que sí que he jugado el de el de Jedi ¿sabes? de Fallen Order ese sí me gustó es un jugazo pues me alegro de que lo hayas nombrado porque la siguiente noticia va por ahí porque este verano habrá una actualización gratuita para el juego de Star Wars Jedi Fallen Order para poder disfrutarlo en Playstation 5 y en Xbox Series XS no sé si es la nueva consola de aquí yo que estoy un poco verdeo en el mundo son las dos la Series X y la Series S en la misma consola se lo ve con distinta potencia de revolución así que nada vais a poder disfrutarlo en vuestras consolas si tenéis si sois poseedores de una Play 5 o una Xbox yo soy PC Gamer pero bueno si se la actualizan también pues eso vale y ya para terminar con Star Wars una noticia que me ha parecido graciosa porque en los BAFTA británicos hay un premio que no lo da la academia lo hace el público ¿vale? que es como las mejores escenas del año y Mark Hamill está haciendo campaña para que la gente vote como que la escena en la que hago spoilers del Mandaloriano en la que reaparece Luke Skywalker para llevarse a Grogu sea la escena la mejor escena del año solo pueden votar los británicos me parece pero bueno desde aquí mi voto virtual va para esa escena y para el bueno de Henry Cavill que de lo bueno que está eso perdón madre mía Henry Cavill van a decir ahora que estoy en el subconsciente Mark Hamill que mira de lo bueno que rescato de la última trilogía es que han vuelto a poner a Mark Hamill en el mapa ¿sabes? y el hombre está volviendo a aparecer en series en películas y oye mira esa es la parte buena que le saco en la trilogía por el mundo desaparece en fin bueno dejamos Star Wars ¿vale? y paso a otra película que es la de Masters del Universo He-Man para los amigos ya comentamos que iba a haber serie de animación guionizada por Kevin Smith pero parece ser que también va a haber película lo que ya no tengo claro es si la película será para Netflix o será para los cines ya no sé cómo está ese tema pero bueno esa no es la noticia la noticia es que no hace centineo que iba a ser He-Man deja la película por problemas de agenda así es que se reabre el casting para encontrar un nuevo He-Man de lo cual no sé si habéis visto bueno no hace centineo para quien no lo sepa va a ser Aton Smasher en la película de Black Adam y a mí no me da el pego de He-Man o sea es un tío es un chaval que se le ve alto se le ve fuerte pero tiene una cara de crío que no puede con ella no sé yo como príncipe Adam da el pego como He-Man ya no lo sé sí pero yo qué sé no sé yo veo He-Man y veo a Dove Lander ¿sabes? es la imagen que tengo yo es que tengo sentimientos encontrados con esa peli sí bueno la película no puede pero el tío era un He-Man cojonudo Carlos He-Man ¿qué? no pero tampoco mucho ¿pero no te hace ver una peli de He-Man? no mucho la verdad yo estoy de acuerdo tampoco de las cosas que más me llaman y ya por curiosidad si tuvierais que elegir un actor para hacer de He-Man actualmente ¿cuál sería vuestro casting? Jack Black no tengo ni idea la verdad es que no lo sé no tengo ni idea no sé no puede ser tan difícil encontrar un tipo rubio alto y fuerte ¿no? de Hollywood tiene que estar plagado de esos ya pero si es que el personaje es que no se presta o sea es un tío que es un príncipe mimado que cuando tal pues se convierte en He-Man y salva el universo no tiene mucha profundidad el personaje entonces es que no la espero por eso porque no recuerdo la serie con cariño de pequeño pero no ha sido un personaje que me marcase el señor Rosa dice que Henry Carvey puede ser He-Man la verdad es que sí sí podría tendría que conseguir el pelo y ponerse un poco más grande pero sí y Pattinson también joder no le faltan potitos a Pattinson para ser He-Man ya le faltan para ser Batman ya no te cuento en fin bueno pasamos a la siguiente noticia de una película a la que sí le tengo muchas muchas ganas y el director Jonathan Goldstein que no te ponía de quién es anuncia el inicio de rodaje de la película de Dragones y Mazmorras yo no pensaba que esto iba tan adelantado o sea ya no ha empezado a rodar Dragones y Mazmorras y otra vez desde el principio ¿eh? y otra vez desde el principio porque la que hicieron puff sí sí la verdad es que es muy es muy mala ¿tú has visto Dragones y Mazmorras la antigua Carlos? sí ¿y qué? bueno ha esperado otra otra nueva otra nueva versión ¿no te apetece verlo otra vez? no no me parece un mal chiste joder era muy mala era muy muy mala pobre Jeremy Irons casi se carga su carrera pero se cargó la de Tora Bilge esa sí se la cargó que es la la que hacía de Reina que era la chica de American Beauty ya no se la ha vuelto a ver por ahí mal elegido el papel pero bueno claro no es culpa suya tampoco en fin bueno Dragones y Mazmorras pues a ver qué sale yo hombre está por ahí Chris Pine y está Michelle Rodriguez y ya no creo que sea una versión de la serie de animación imagino que harán una historia completamente nueva pero verá una peli de Dragones y Mazmorras basada en la serie de animación a mí me molaría mucho me molaría mucho el universo de Dragones y Mazmorras es muy amplio hay 20.000 expansiones para 20.000 juegos de tablero y pueden ir por cualquier sitio o sea que no te esperes aunque a mí sí me gustaría estoy de acuerdo en fin bueno cambiamos de tercio y pasamos a una de las revelaciones de la temporada y es que se confirma que Amazon renueva por dos temporadas a la serie de Invencible que ha terminado su temporada el viernes pasado creo que fue el último capítulo que todavía no lo he visto así que Pedro sé que tú lo has visto ¿te lo spoileo? no lo spoilees no spoilees pero bueno tú ya que la has visto entera si quieres dejarnos tu opinión para mí una gran noticia yo reconozco que soy fan del cómic desde muy pequeñito desde los tres años y Invencible es uno de los cómics premiados que me faltaban por era un marjax que me faltaba por leer y de hecho gracias a la serie he empezado a comprármelo porque la verdad es que la serie me ha gustado mucho mucho o sea cada capítulo te deja con ganar de más y de descubrir más cosas y de descubrir los porqués de las cosas y la verdad que para mí es una gran noticia me ha gustado mucho Carlos estoy Invencible ¿la has visto? no, no la he visto la tengo ahí pendiente me han hablado bien de ella pero no no he tenido una ocasión de verdad ¿a ti te está gustando? yo sí sí me está gustando mucho pero me faltan los dos últimos capítulos bueno pues en las sesiones es el pescador y sí, sí la verdad la verdad que sí no es una serie para niños ¿vale? no se la pongáis a vuestros hijos eso es lo que me chocó al principio en el primer capítulo me pareció una animación un poco simplista pero luego ya te metes en la historia y guay bueno pues vamos con un par de noticias de cómics y es que Sin City sentiros un poco viejos algunos Sin City celebra su 30 aniversario y va a sacar una nueva edición de lujo para conmemorarlo que tiene la verdad es que en la edición yo he visto fotos y tiene una pinta bueno pero tú sí te lo has leído Sin City ¿no? sí lo que pasa es que lo tengo y me lo he leído no me he comprado otra edición solamente por lo chulo que es la portada es un buen momento para los que visteis la película y os gustó pues oye comprar el copy es lo que dijimos la otra vez si no compramos cómics o no compramos libros todas estas historias que nos gusta ver luego en películas y en series acabarán como dragones y más morras exactamente sí Carlos tú Sin City imagino que leértelo o no pero la película sí la verías en su momento ¿no? sí, sí claro y la segunda parte o pre-escuela ¿no era? la secuela no la he visto pero es que me han dicho que es muy mala yo no la veo tan mala yo no la veo tan mala sí, sí porque vamos a ver yo los cómics me los he leído y lo que caracteriza Sin City aparte de la estética que tiene y de o sea y de la atmósfera que te crea es eso que son escenas de personajes entrelazadas en las que luego ves cómo se conocen y cómo tienen que ver unos con otros y cómo afectan las decisiones de uno al universo de Sin City y la segunda no me pareció tan mala me gustó más la primera pero no me pareció tan mala la segunda está más basada en pues en otras historias de Sin City paralelas pero no me pareció realmente tan mala bueno pues seguimos con una de cómics bueno no de cómics exactamente pero vamos a hablar un poco del loco de Alan Moore es el guionista el genio perdón el genio el genio Alan Moore que ha firmado un contrato de seis cifras ojo ojo para sacar una como lo llamo una epopeya fantástica de cinco volúmenes y una colección de cuentos él ha dicho que se ha retirado del cómic vale esto todo van a ser libros de acuerdo pero le han firmado un cheque de seis cifras previo ¿sabes? a lo que saque lo cual para que el señor Alan Moore siga comprándose sus canudos buenos que se tiene pinta de fumarse los doblados y nada no sé si queréis añadir algo más yo era porque por hablar un poco de la noticia de hablar un poco de Alan Moore tú me conoces y sabes que Alan Moore es de mis autores favoritos si no mi autor favorito y a mí me bueno me despierta una pregunta o sea una sospecha si han firmado una cifra de seis ceros una cifra con seis ceros es porque luego habrá también derechos para digamos amortizar esa cifra no creo que vendiendo cuentos sea rentable o sea que luego se hará serie o película o crear un universo fantasía etcétera etcétera pero recordamos Alan Moore es el de Watchmen V de Vendetta grandes épocas de algunos personajes de superhéroes la liga de los hombres extraordinarios que el cómic es genial la película entonces no sé pues yo puede hacer como siempre que luego él renegará de las adaptaciones que hagan o o o a lo mejor hacemos una cláusula para que luego no las puedan adaptar no creo que no creo que hayan pasado por ese aro no lo sé pero si le han pagado tanto y tal no creo que vendiendo cuentos o vendiendo novelas vayan a recuperar vayan a hacer mercado de eso o sea que tiene que haber derechos de televisivos o de cine de por medio pienso imagínense apuesta mía tú Carlos el señor Moore lo conocías no no me ha quedado aquí por no hombre es verdad es verdad que Alan Moore solo hay dos formas de conocerlo o te gusta su obra o compartes camello dentro del mundo del cómic Alan Moore es pues yo que sé junto con Neil Gaiman Frank Miller pues son esta jornada de escritores ingleses que revolucionaron un poco el cómic entre los 80 y los 90 Neil Gaiman perdona llegó a decir de Alan Moore que era un tío que le dabas una historia sobre la Barbie y te hacía una buena historia o sea estaba muy reputado sí pero sería una Barbie drogadicta bisexual o así te lo rebuscaría seguro bueno vamos a ir terminando con una serie de trailers que han salido vamos a empezar por el de Swiftot que es un un cómic que es lo que pertenece a DC que se ha hecho una serie de Netflix no conocía el cómic la verdad pero la serie lo que he visto en el trailer tiene muy buena pinta tiene pinta que se han dejado ahí el dinerico bueno o los juegos han sacado las escenas más chulas pero sí de eso trata un trailer supongo y nada no sé si alguno conocíais al personaje o el cómic o algo no 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 me pillé fuera del juego totalmente no lo conocía he visto el trailer y me parece una fábula bonita me parece algo que puede estar chulo pero no no lo conocía nada esto es lo de siempre si la serie está bien pues oye pues lo mismo me pilló el cómic al final yo siempre quiero creer que las series y las películas al final puedan generar un poco eso que la gente diga voy a leerme el cómic voy a leerme el libro así para que la rueda siga girando dicen que en el chat que no les da la vida para leer tantos cómics no sé es verdad y si te das cuenta Pencho últimamente estamos haciendo lo que siempre hemos criticado había gente que conocía los cómics a través de las películas o conocía personajes de cómics a través de las películas y nosotros decimos venga va nos hemos convertido en esa gente y ahora nos hemos convertido en esa gente o esa gente que lleva camisetas de superhéroes y no sale un cómic en su vida Invencible la estoy haciendo por eso porque me ha gustado la serie de animación o esas jovencitas que llevan camisetas de ACDC y de los Ramones y luego se van a escuchar reggaetón que estás abriendo melones vamos a ver bueno sigo me ha salido el trailer de la quinta temporada de Ricky Morty vale a la que le tengo muchísimas ganas bueno Carlos tú me has dicho antes que Ricky Morty no no habías visto nada ¿no? sí es una fumada bastante importante pero no 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 eso eso mañana mismo no esto sí que ya falta gorda Ricky Morty mañana mismo te pones el primer capítulo ¿sabes? sin falta a ver yo a mí me gusta mucho Ricky Morty a día de hoy pero yo tengo que reconocer que el primer intento que hice lo abandoné porque los otros tres primeros capítulos no me llamaron luego ya te metes un poquito en materia te pones el chip de los personajes y la verdad es que sí o sea es genial es una serie con cosas geniales pero al principio a mí me costó un poquito tengo que reconocerlo ahora me encanta ¿vale? pues nada chicos yo Ricky Morty en mi equipo siempre siguiente trailer que ha salido hace tres días la temporada final de Castlevania serie que a mí me ha gustado me está gustando muchísimo y bueno pues me da un poco de lástima que se acabe pero bueno la verdad es que mejor porque si no luego se estira mucho el chicle si la estiran de más a lo mejor luego la cagan al final pero a mí me ha gustado mucho muchísimo de hecho la he visto un poco tarde pero me encanta porque soy un poco fan de los videojuegos no es mi saga favorita pero sí los he jugado desde la Nintendo NES hasta las últimas que salieron en PC que una de ellas es una obra increíble en PC y en Playstation 3 y Xbox 360 y la verdad es que sí o sea me estaba gustando mucho la serie hace poco terminé la tercera temporada y me alegro que renueven para una cuarta aunque sea la última me gusta mucho Carlos ¿has llegado a ver Castlevania? está tengo pendiente esa sí que la quiero ver la verdad que bueno te la recomiendo bueno como ha dicho Pedro un poco que añadir está bastante chula y como curiosidad decir que hace unos años me llevaba una idea de hacer una película de Castlevania uff difícil pasa que al final al final quedó en nada pero bueno mira al final bueno hemos tenido la serie ¿vale? pero bueno todo se andará si ven Filón de Dinero quién sabe mejor tenemos a Henry Cavill haciendo Castlevania haciendo de Simon Belmont no de Richard Belmont podría podría Henry Cavill puede hacer lo que se proponga y bueno ya para terminar vamos a hablar de de un trailer que tenía lo tenía apuntado en mi lista para hablar del anterior directo pero se me pasó pero eso no lo digas no pasa nada ya te van a tirar bastante por tus comentarios quiero que la gente que vea estos vídeos no tengas imagen de deidad que tienen sobre mí sabes de ese tío youtuber todopoderoso que lo sabe todo creo que de momento puedes estar tranquilo yo también yo también me equivoco vuestro Shifu también comete errores pero bueno vamos a hablar para terminar de Army of the Dead la película de Zack Snyder para Netflix de Zombies que salió de su trailer hace unas semanas y que personalmente creo que tiene una pinta cojonuda así que no sé qué queréis decir algo más Carlos por ejemplo las pelo con ganas están las pelo con muchas ganas son muy fans del cine de Zombies y promete 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 pedrito a ver yo aquí me quiero extender un poquito más yo no soy fan del cine de Zombies la película tiene que ser muy buena una peli de Zombies para que me guste tipo 28 días después o algo así y de hecho soy de ese grupo de personas que abandonó a mitad The Walking Dead porque se aburría entonces ya digo sin embargo lo que he visto del trailer me llama mucho la atención quiero ver esta película me apetece me gusta dejaremos abajo en el vídeo que subamos a YouTube dejaremos abajo los trailers en la descripción para que le echéis un vistazo vale y podéis opinar vosotros mismos e ir eligiendo que fricadas ver y que no ver y que comprar por aquí Mac hace dos aportaciones primero me dice que he dicho algo muy machista me imagino que habrá sido uno de las camisetas de las chicas de ACDC de Rolling Stone no estabas criticando el género sino la hipocresía musical no sé y recomienda Sangre de Zeus que también es de Netflix que también está muy bien es una animación parecida a la de a la de Castlevania y bueno nuestro amigo nuestro amigo señor Rosa dice Resident Evil pero Resident Evil película bueno están haciendo van a hacer películas de animación en Netflix creo o series de animación Resident Evil lo sacas de los videojuegos y lo que han hecho con las películas me parece un insulto bueno bueno eso dará para otro debate no estoy muy de acuerdo pero bueno Netflix va a hacer series de animación de Resident Evil por lo que estoy viendo pero con Leon Kennedy de protagonista y Claire Redfield por lo que he visto y bueno la que creo que ya hemos comentado alguna vez se está haciendo también una película de imagen real con el Leon Kennedy hindú por lo que así vale ahora me dirán eso ha sido muy racista Pencho por los comentarios pero cámbiale el nombre no sé yo qué sé yo lo que me remito a lo de antes es que son personajes que es que no entiendo qué aporta cambiarles de raza o de género yo qué sé más Leon Kennedy es el típico clásico contentar a los ofendimientos y dinero porque ahorita abres el mercado de esa gente sobre todo en el caso de hindú me imagino que va por ahí claro dineros al fin y al cabo todos son dineros el actor creo que es británico me parece británico lo que pasa que los rasgos los rasgos que tiene son eso son parecindú y lo he visto en una foto con el pelo tinta de rosa de rubio como Leon Kennedy y es que queda más horrible por favor no luego a lo mejor la película está muy bien y me cae en la boca pero así de primeras no lo siento no dicen que esta película va a ser más fiel al videojuego esperemos esperemos a la mansión y luego a Raccoon City ¿sabes? si ha visto fotos de los zombies fuera de la comisaría y todo o sea si Resident Evil tiene historia para hacer las cosas bien o sea puedes hacer las cosas bien o sea era tan difícil hacerlo mal después de haber salido Resident Evil 1 2 3 Code Verónica que me encantó hacer las pelis que hicieron era más difícil hacerlo mal que bien y oye lo consiguieron una película de terror no de acción que es lo que tiene que ser son grandes películas incomprendidas la saga de Resident Evil tendría que hacer un video sobre eso lo que pasa que aún no es terminal de Mortal Kombat no cuento con Resident Evil en fin mira porque el señor Rosa dice que Henry Cavill sería un buen Leon Kennedy estoy convencido de ello y para ti un buen Nemesis le pega más el otro ¿no? el Chris Redfield sí casi sí en fin bueno chicos pues ya hemos terminado con las noticias creo que han sido bastantes bastantes y nada yo por mi parte Pedro cuando quieras nos despedimos darles gracias a todos los que habéis estado que habéis comentado y nada pues larga vida y prosperidad a todos gracias a todos gracias a Carlos por venir por unirte a este pequeño universo encantado de que estés aquí esta es tu casa para cuando quieras y nada recordaros que nosotros seguimos adelante el lunes que viene seguramente con Sumo Tai y tenemos un especial de Star Wars para todos los fricazos y fricazas y fricaces y entonces pues vamos a ver seguramente esté bastante chulo porque hay gente con conocimientos sobre el tema y Star Wars es un universo del que mucho friki opina mucho friki sabe mucho friki critica y puede estar bastante chulo y seguimos en el canal seguimos activos con recetas con historias y seguramente más adelante vengan entrevistas también pues nada muchas gracias a todos por estar aquí y como dice Shifu Pencho larga vida y prosperidad gracias por ver el video